¡Hola a todos y bienvenidos! ¡Ah! El chat me ha propuesto algo que me habían propuesto ya el chat hace un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, me habéis propuesto lo siguiente. Voy a jugarlo con Tainted Isaac porque me resulta gracioso. De hecho, voy a ponerme otra musiquita que no es esta. Voy a cambiarme el soundtrack. Dame un segundito. Voy a ponerme la del Super Meat Boy mismamente. Vamos a jugar con Tainted Isaac y la cosa es que hemos puesto unas normas para que conforme vas jugando te van saliendo ítems mejores. Entonces, en el chapter 1, que sería el basement y tal, te aparecen ítems de calidad 1. En el chapter 2 te aparecen ítems de calidad 2, 3, 4 a partir de aquí. Y luego el 5 que es la catedral, la da room y todo esto ya son todos ítems de calidad 4. Ítems de calidad 4 me refiero a que puede salir Godhead en una sala del demonio. En un pacto con el demonio. Entonces, pues, igualmente solamente voy a poder tener... Bueno, igual, solamente voy a poder tener 8 ítems porque voy con Tainted Isaac, pero también los ítems van a rotar, que es la gracia. Entonces, vamos allá. De hecho, no veo el mapa. Voy a buscar una amarilla, tío. Igualmente, todos los primeros ítems que me van a dar van a ser una putísima mierda. Pero bueno, lo del principio, digo. A ver qué es esto. ¡Ay, esto ahora rota entre cuantos! Ah, claro, como tengo Tainted Isaac, no para todo el rato derrotar entre ítems malos, ¿verdad? Claro, pues entonces no lo puedo jugar con Tainted Isaac. Claro, porque rota y luego rota y luego rota. ¡Ay, qué mierda! No lo puedo jugar. Pues tendremos que jugar con otro. ¿Jugaré con...? Nah, no lo voy a jugar así. No tiene gracia, entonces. Lo voy a jugar con... Con Tainted Judas mismamente, sí. Que está chulo, que no lo juego nunca. Venga, va. Con el... Ahí estamos. ¡Coño, ya! Ah, ¿habéis visto? Te cambian los ítems completamente, lo del pacto. Pues podría salir R perfectamente, ¿eh? Siendo realista, podría salir R. A ver... Power Pill... Pues mira, me sirve. Vámonos. ¡Buah! El poder del ninja. El camino del Naruto, tú. ¡Buah! Ninja Boy, ¿eh? Rantaro el Ninja Boy, tú. ¿Quién de aquí se ha visto Rantaro de pequeño? Rantaro el Ninja Boy, se llamaba. He sido el único que supo apreciar la maestría del tremendo opening que se marcaron. ¡Uf! Vaya puta mierda de ítem, ok. ¡Uf! Venga, va. Una moneda más y podemos comprar a la de esta, venga. ¿Qué te pareció Japan is Dead? Que debería de volver a jugarlo, es verdad. Ahora que ya lo actualizaron y le metieron un finalito al rollo, deberíamos volver a jugarlo, ¿eh? Y eso... Y Bumbo. Deberíamos volver a jugar Bumbo, ¿cierto? Me he cagado. ¡Uy! Mira, qué bonito. Esto es... A ver, Experimental Pill. Suerte, bueno, está bien. Vale, tenemos cinco monedas. Dame un segundito. Dijiste Rantaro y por alguna vez se me vino a la mente... ¿Jantaro? ¿Quién de aquí se ha visto Jantaro? En vuestro país también se llamaba Laura, la chiquilla. Porque aquí le pusieron Laura. Porque es un nombre así muy español, bastante español. Uy. Allí también se le adaptó el nombre como Laura. Ahí estamos. Hombre, a ver, tampoco es nada del otro mundo de la Nemi, pero bueno. Si te hace ilusión, venga, va. ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? Vamos a una ruta completa hacia arriba, diría. Ahí estamos, nueve de daño. En teoría, no podía subirme más de X daño, ¿no? ¿Me suena o algo así? No podía subir mucho más de X cantidad de daño, ¿no? Porque necesitaba luego comprarlo más. O sea, era solamente Sansón. Eso, no me acuerdo. ¿Por qué no has vuelto a jugar con el Fiendforio y Revelation Chapter 2? Porque estoy esperando que le petan más cosas, la verdad. Porque ya he visto prácticamente todo lo que tenían. Y ya no me divierto. Porque hacen las rounds más difíciles. Y para eso prefiero... Prefiero grabar mods y más cosas y tal, y traer más variedad. ¡Puf! Ha sido muy injusto eso, ¿eh? ¿Aquí habrá una vida azul o algo? No, no. O me llevo esto. ¡Puta mierda! ¡Vámonos! Era una carita, siempre son caritas. Voy a poner esto aquí. Ok, a ver qué me depara el futuro. Bueno, a ver, mejor que lo que tenía es... Puf, pero es que tampoco es que sea esto nada del otro mundo. Me voy a llevar esto, sí, por la vida azul. ¡Baby Plum! ¿Sabéis que si no le pegas a este boss en términos de reproducción humana? Ahí estamos. Bueno, vida. Sin más. Eh, vámonos. Hostia, como echaba de menos jugar con el Dente Judas. Es que es divertido, tío. ¿Gustaría en un futuro Isaac 2? ¿Cómo sería la generación del mapa se adaptará a la mecánica del personaje? Si vuelas, que hayan salas en ningún tipo... ¡Buah, eso es un curro que flipas! ¡Uf! Y me doy. Es que de verdad, soy un desgraciado. Por cierto, Memes de Isaac volverá en febrero, ¿vale? Para que lo sepáis. El vídeo anterior fue súper, súper, súper bien. Estoy muy contento con el resultado de Memes de Isaac. Así que... Volveremos a subirlo en febrero, ¿vale? Cuando ya monetice... Ya no monetice más, pero monetice algo. Porque si no es tirar dinero a la basura. Bueno, más que dinero, esfuerzo. Porque me lleva a hacer los putos memes una barbaridad de tiempo. Pero bueno. A ver, va a haber el próximo juego de Edmund, para que no lo sepa. Estoy por hacer un vídeo, ¿eh? Del Mugenics. El próximo vídeo de Edmund va a ser el Mugenics. Que va a ser una especie de RPG táctico por turnos. Que va a tener un... Va a ser un roguelike RPG táctico por turnos. Se le fue la pinza al Edmund. Pero tiene una pintaza. Estoy por hacer un vídeo del Mugenics. Para mostraros todo lo que se sabe a día de hoy y tal. Va a salir en teoría en 2024 si todo sale bien. Pero bueno, sí. Creo que voy a recopilar un poquito de información. Y os traeré todo lo que se sabe del Mugenics hasta ahora. A ver, el compost tampoco está mal, pero... Pondré todo lo que se sabe del nuevo juego de Edmund. Y pondré la miniatura Isaac 2. Todo clicbait, ¿o? Y mirad, ahí un vídeo editado, todo chulo. En plan tistos. Es que el cabrón tiene un TikTok, el Edmund, ¿eh? Para quien no lo sepa. Tiene un TikTok y ahí va subiendo sus cosas y sus mierdas. Experimental, dame daño. O algo. ¡Y me quitas daño! Y velocidad de movimiento, pero desgraciado. Pero qué cabrón, ¿no? Ah, bueno. Un objeto un poco ñesca, pero bueno, va. En fin, ¿qué se le va a hacer? Si te mostrara el progreso que tienes ahora, un Rick del pasado, ¿cómo hubiera reaccionado el tiempo que le terminaste invirtiendo? Definitivamente hubiera invertido en otras cosas que no hubieran sido las cosas que he invertido. Para ir más al grano. Y también hubiera reinvertido mucho mejor mi dinero si hubiera sabido exactamente cuánto me iba a durar todo y los tiempos y demás. Pero bueno, que no se puede hacer todo perfecto igualmente. El Rick del pasado hubiera puto flipado, ¿sabes? No se lo hubiera creído, ¿eh? Que yo hubiera acabado tirando con un canal de YouTube y que fuera mi trabajo. No se lo hubiera creído ni de coña, vamos. Llevaba yo siguiendo esto años. Joder. Y lo contento que estoy, madre mía. Un poco se habla. Pero que os digo que yo pensaba que yo no servía para hacer gameplays. Y aquí llevo un año y medio. Para que veáis, ¿eh? Porque a mí lo que me demostraba YouTube, las plataformas y todo, es que yo no servía para hacer gameplays. Para que veas. Y al final no era cosa mía. Era literalmente la plataforma y el algoritmo. Ya está. Ni siquiera dependía de mí. Fue el día que el algoritmo le salió de la polla a hacerlo, me recomendó. Ya está. Di con la tecla. Ya está. A base de seguir intentándolo. No hay que ser experto para hacer gameplays. Hay que ponerle pasión a lo que hace. ¿Qué va? Hay que ser gracioso o ser muy bueno. Una de dos. O ser gracioso o entretenido o muy bueno. Por ejemplo, tienes a Wati, que es entretenido, gracioso y muy bueno. Lo tiene todo. Y claro, ¿qué hago yo? No, pero mira. Por ejemplo, tienes a Seko, que es muy, 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 muy entretenido de ver. Y gracioso, sobre todo. Y se centra en eso. Oye, ítems. De verdad, ¿eh? Estoy esperando que me toque algo ya decente. Y yo intento ser lo más gracioso posible y lo más entretenido posible. Pero sé que no soy bueno jugando. Si a mí los juegos no se me dan tan bien como a otras personas que he visto. Cuanto más tengas a tu favor, mejor, claro. Y, por ejemplo, Alex el Capo es muy entretenido. Menos 13 es muy entretenido de ver. Menos 13 tú te ves una serie entera. Rango es muy entretenido de ver y además es muy gracioso. Es que voy con 2 de daño de normal, ¿eh? Ha sido mala leche esto. ¿Puedo recomendarte un anime? Sí, claro. No, yo encantado. Sí, a mí me encanta el anime, tío. Ya lo he dicho, me estoy viendo ahora a Oremonogatari. Todavía estoy con ello. ¿Cuánto daño aumentas y matas con la daga? Creo que hace tu daño el tick de la daga. Me va a faltar un montón de vida, ¿eh? Va a ser el cofre. Pues puede ser que vaya al cofre ese. ¡Oh, Brinkworm! Me sirve completamente ese. Muy bueno. De lo mejor es Trinket, casi. Es un autoapuntado mejor que el propio autoapuntado. No he ido a la tienda, por cierto. Voy a ir a la tienda a ver. Deberían haber ahora ítems de tier 2, en teoría. Y para el siguiente, ítems de tier 3. Ahora cuando entre en Depth, debería haber ítems de tier 3. Voy a hacer esto. Ahí. El Tourney Boy. Es que el Tourney Boy son como dos o tres horas. Tres horas por lo menos. No estoy para tres horas. La verdad es que no tengo tanto ánimo hoy. Otro día sí. Otro día sí que tengo mucha más gana. Pero ahora mismo... Vale, entramos por aquí. Pillo todo esto. ¡Hala! Muy bien. A ver qué hay la tienda. Me voy a llevar la vida. Esa bomba ni la voy a pillar. A ver. Un poco más. Un poco más. Quiero un corazón azul. Nada, ¿no? Nada. Vámonos. Lo he intentado. Sí, el tier 2 ya es algo casi decente. Sí. Pero bueno. Y el de The State, a ver si tira un tercer capítulo. No creo, ¿eh? No tiene pinta porque el primer capítulo se ha comido... Digo, el segundo capítulo se ha comido tremenda verga. Ojalá yo, pero bueno. Me ha entrado hambre. A ver qué hay aquí. Venga. Ahí está. Y ahora con este daño me lo voy a ensotear. Bueno, me voy a ensotear no, pero... Ya me entiendes, coño. Libro de Belial. Esto es el libro de la mierda. Esto es del mod este de la librería. No puedo pillarlo, pero bueno. Me comiste hoy una empanada. Damocle, ¿qué tier es? ¿Tier 4? ¿Es tier 4 o tier 3? ¿No es tier 3? Me sonaba. No sé por qué. Joder, cómo se nota el Brickworm, ¿eh? Como si hicieras podcast inconscientemente. Ya. Es que si no, ¿de qué hablo, tío? De mientras. Me aburro. Mira, ¿sabéis lo gracioso? Yo pensaba... Yo tenía en mi cabeza una cosa, que era que cuando yo jugaba a Isaac, y yo grababa a Isaac en su momento, hace ya muchos años, muchos años, yo siempre decía, joder, se me hace que comento a Isaac muy divertido, porque no sé, me hace mucha gracia como lo comento. No soy muy bueno, pero siento que los vídeos a mí se me hacen graciosos. Los vídeos de Isaac que hacía yo cuando jugaba con amigos y tal, salían cosas graciosas. Y dijo, joder, cómo me gustaría... Yo creo que si me dedicara al gameplay y tal y no sé qué, me iría bastante bien. Me he metido una cantidad de daño aquí de gratis por intentar pillar las cargas. Vaya musiquita, ¿eh? Esto es guapa, la verdad. Ahí estamos. Sí, ese coño se fue, sí, sí. Si tuvieras un podcast, ¿cómo se llamaría? Café con Rijo o algo así, no sé. Sería yo tomándome un café. Cuando haces que tu contenido se concentre en una sola cosa y luego cuando intentes subir algo diferente, simplemente o engancha tanto por el algoritmo como lo que busca tu público. Digo, ya, ese es el problema realmente, pero no pasa nada. Es decir, yo era consciente. Yo cuando ya empecé a subir a Isaac y subir solamente a Isaac, yo ya era consciente de que iba a llegar a un punto en el que el Isaac ya no iba a dar más de sí, como es lógico porque, picha, el juego tiene un final. Cuando ya me saqué el Infinity, yo creo que ahí ya fue como el final un poco. Cuidado. Espérate, ahí. Y que en algún momento tendría o que rotar o hacer algo. Me voy a acabar muriendo, ¿eh? Y en eso estoy, mirando proyectos, mirando cosas y tal. Es decir, yo era consciente. De que no puedo estar subiendo a Isaac toda mi puta vida tampoco, ¿sabes? Es decir, por eso estoy subiendo siempre, intento subir más juegos. Brotato, el Dead State, que me interesaba. Que, por cierto, para quien se esté viendo este vídeo y no lo haya visto, subí un segundo capítulo de Dead State y estaré saliendo ahora mismo en pantalla. El juego del otro rolé de granjas. Juegos así que puedan llegar a tirar o que sean del tipo de mi contenido y todo el rollo, porque me gustaría acabar rotando en eso, pero bueno. ¡Oh, daño! No te creo. Claro, porque estos son todos ahora de Tier 3, ¿cierto? Estos son ahora objetos buenos. Ya son buenos. Los otros ya son muy buenos, pero estos objetos ahora mismo ya son buenos. Estoy buscando vida. A ver si me encuentro algo de vida, tío. Métete a la tienda. Sí, sí, yo tengo que buscarlo. El emperor, coño. A ver si está aquí. Vale, vamos definitivamente a la tienda. Sí, al final mi trabajo es esto, es Isaac. Mi trabajo principal es esto. Luego tengo más cosas, obviamente. Soy productor musical y soy editor también. Lo que pasa es que de editor no trabajo mucho. Pero sí, mi trabajo principal ha sido y es Isaac. De momento, dame lo mismo tres meses y voy a tener que... No voy a dejar de subir a Isaac, pero me refiero. Pero dame tres meses y lo mismo voy a abrirme otro canal o algo de gameplays o algo así. Creo que tiene pinta al final, ¿eh? Que voy a probar hacer gameplays, pero en otro lado. Toda, toda, toda la pinta, ¿eh? Os lo digo ya. Para intentar crecer de cero en un canal con... Me van a matar, espérate. Será verdad. Un canal de Roblox, ¿eh? Canal solo de Brotato. Me haría gracia. Eh, mira el de Moon. ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! Claro, esas bombas hacían que explotaran al momento. ¡Qué puto susto me acaba de dar! ¡Joder! Me suena saltado y todo, ¿eh? ¿Qué hace para que salga vida? Yo qué sé, chuparle la polla a alguien, no sé. Es lo que tiene pinta, ¿eh? ¡Vaya musicote! Que no se está hablando. Pero vaya pedazo de musicote, ¿eh? ¡Joder! El White Bell. Este es un ítem de... Me saldrá. Esto es un Tainted Item. Porque no intenta subir algún vídeo con Scarlet de Pórpura. Ya llegó súper tarde a eso igualmente, ¿eh? Pero sí, pero que... Que intente subir un vídeo... Digo, que intente abrir otro canal. Con otro rollito y tal. De... Con más gameplay. Yo voy a estar aquí haciendo cosas. Yo ya tengo mi equipo y con mi equipo trabajo en el canal que sea. Y me lo llevo... Me lo arrastro y me lo llevo para adelante en todos lados. Con el equipo que tengo. Pua, tengo un equipazo de gente trabajando conmigo. Mi equipo que son... El que me lleva los clics y el que me lleva los vídeos. Vale, vamos a hacer esto. Ahí. Si no tuviera autoapuntado, esto sería un infierno. ¡Joder! Robota le tiene en 3 o tier 4. Creo que era tier 3 y lo subieron al 4, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Vale, el High Priestess. Debería tirarlo ahora. Este de aquí. Claro. Al boss este. Ahí está. Olipatas. ¿Estamos? Buah, me lo he cargado de golpe, ¿eh? De una, tú. Joder. Coño. Me he quedado ahí atrapado. Vale, los papeles del divorcio. Esto es un ítem de tier 3. Bueno, pues ahí está. Y... ¿Qué hay aquí? La marca. Y el Spider... Esto es Squatshot. Esto de aquí es Squatshot. Squatshot es Sixshot o algo así. Pero es que no puedo decirme. Me quita también el corazón de hueso, ¿no? Esto. Es que no me lo voy a jugar, por tanto. No puedo jugármela, ¿eh? Seis disparos. Ya, pero es que no me lo puedo jugar. Cuando hace... Es que... Alguien me lo puede confirmar. Si cuando hago un pacto de esto, el corazón de hueso actúa como un corazón normal. O me quita lo otro. El pacto me da vida. Vale, podríamos llevarnos... Es verdad. Podríamos llevarnos esto y comprobar si me quita el corazón de hueso, ¿cierto? No, no me lo quita. Voy a tomar por culo. Ahí lo llevas. Y me das daño. Vámonos. Tendría que haberlo hecho al revés, sí. Pero bueno. Estoy a literalmente un puto golpe. Más daño. Sí, Sixthuple Shot con autopuntado, es verdad. Cómo se va notando, ¿eh? Vino bien el autopuntado. Ahí, ojo. Vale, aquí habrá algo de vida azul. ¡Uh! ¡Vamos! Ya está. He aguantado, ¿eh? La verdad. ¿Eso era vida azul? No, no. Me he confundido, ¿verdad? Abadón. Eh, lo habéis visto. Me lo ha cambiado, ¿eh? Abadón me daba vida negra, ¿no? Yo qué sé, tío. Dámelo. ¡Vamos! Y más daño. Y más velocidad de movimiento. Cómo está cambiando, ¿eh? Con los ítems de Tier 3. De repente, ¿eh? Cómo he confiado, madre mía. A un golpe todo el rato, ¿eh? Como me lo ha jugado y me lo he llevado todo. Increíble. No sé si sois conscientes, ¿eh? Pero estos son tres puntos de vida más. Más vida todavía. Y voy en el piso de Tier 3 diciendo que te morías. Ya, pues porque me podía morir perfectamente. Ahí estamos. Esto es la cama. Duermo. Y me cura, ¿verdad? Tres más, míralo. Voy full vida ya. Me hace gracia la musiquita. Fue algo más de velocidad de ataque y más de esto. El débil. ¿Qué hacía el débil? No me acuerdo. Era el efecto de la Biblia. No me acuerdo. Pues ahora lo probaré si es el de la Biblia. Es verdad, la tienda. Pero la tienda... Ah, la tienda está a la izquierda. Vale, vale, vale. Es verdad. Digo a la izquierda, a la derecha esto. Joder. Y aquí... No sé si hará algo, pero dale. Voy a meter moneda ya. Y si hubiera llegado a la Borrash, me hubiera tocado algo súper roto. Pero bueno. Ahora lo que sí que podríamos intentar serían los pactos... Ah, es verdad. Voy con Godhead, ¿cierto? No me acordaba. Voy a tener pactos siempre ahora. Pues van a salir todos ítems de Tier 4. En los pactos del demonio ahora. Por lo tanto, es posible que me meta en el pacto del demonio y me saque una R. Ahí. Y ya estaría. ¡Uf! Venga. Me voy a llevar esto y vamos a entrar aquí a ver qué hay. Estos no son ítems de Tier 4. Ah, no. Estos son todavía de Tier 3, ¿verdad? Vale. Pues me interesaría, sobre todo, llevarme este. Me voy a llevar este para que me siga subiendo el daño todavía más. Y vámonos. ¿Cuál es el mejor ítem de cada Tier? Pichar, no me lo sé de memoria. Lo que sea. A ver en todos. ¿Qué te digo? Hostia, me he gastado todo el dinero. Increíble. Literalmente yo, cada día 23 que me paga YouTube. Mira, mira. Sube un montón el daño, ¿eh? Con esto. En un momento. Joder. O se nota. Ahí, por ejemplo. Guay, ya me suba 10. Claro, pero es 10 por cada una de las 6 lágrimas que estoy disparando. Y ahora, en los pactos que me van a salir, me va a salir todo ítem de daño. Digo, todo ítem de Tier 3. Lo que pasa es que no voy a poder pillar los del pacto, pero bueno. Nunca pensé que un ítem fuera tan bueno cuando disparo muchas lágrimas. Joder. El Brain Worm está más roto de lo que la gente sabe. Este ítem está roto y la gente ni siquiera sabe que existe. Es mejor autoapuntado que el propio autoapuntado del juego. Madre mía, mira eso. Es que van solas las lágrimas, tío. Es una alegría. Y aquí está el boss. Y ahora el ítem del boss también me va a dar un ítem de Tier 4. Mira, Brinstone. Seis Brinstons. Dámelo. Ya estabas tardando. Y Leviathan, además vuelo. ¿Y aquí qué hay? Brinstone Technology. No voy a ser yo quien te diga que no. Y vente, vente. No voy a ser yo quien te diga que no. Porque me sumo un montonazo de tiers. Y ya está. ¿Habéis visto cómo ha cambiado todo en un piso? Era esperar hasta estos pisos. Llévatelo. Hombre, que si me lo llevo. Me falta tiempo, tú. Y es verdad con el autoapuntado, ¿cierto? Ya está. Literalmente un hit. Tiembla Saitama, hijo mío. Claro, ahora son risas. Pero sigo teniendo un golpe. Uno, dos. Bueno, podría disparar así tranquilamente que pego un montón ya, ¿eh? Bueno, broma. A Delirium se le fue la luz, literalmente. Desconexión mental. A ver, ¿debel inverso? Ah, ahí está, la Biblia. Vale, ¿y esto qué es? La motosierra y la corona. No me puedo llevar ninguno. Pero bueno, me hacía ilusión verlo. En fin, ¿por dónde vamos? Por arriba, ¿no? Sí, pues vámonos por arriba. Y ahora si hubiera un ítem aquí, sería un ítem de tier 4. Pero bueno, es que no tengo más vida para hacer pactos. Si hubieran sido pactos del demonio, pues mira, todavía. Digo, si hubieran sido pactos de ángel, todavía. Pero es que no tenemos más vida. Es una pena. Ahí lo llevas. Por el corazón te puedes llevar pactos. No me fío. No sé si vale tanto la pena. ¿Un ítem? Oh, qué pena. Te puedo hacer unas preguntas, las que tú quieras. A ver, ¿qué hay aquí? Claro, ítem de tier 4, ¿no? El Megablass, el libro de la ilusión. Ah, claro, y el ítem que yo suelto se convierte en otro ítem de tier 4, me meo. Claro, porque ese ítem todavía no estaba. ¿Qué? ¿Me ha echado para atrás? Lol. El Polifemus. El Policoria este, que no sé muy bien qué hace. No me acuerdo. Y el otro. ¡Bua! Las lagrimillas, tú. El Queen of Hearts. Mierda. Me he golpeado por imbécil. ¿A que me muero? Estoy a un puto golpe. ¿A que me muero? Ahí estás. Dame algo de vida, por Dios. A ver. La botella. La Holy Mantle, ¡vamos! El Revelation no está mal. Esto te daba vida. ¡Sí! ¡Otro Brimstone! Otro puto Brimstone, tú. Que es mega Brimstone, claro, ¿no? ¡Tío! Por favor, ya basta. Dos cuchillos, tío. ¿Qué hago? No me los quiero llevar, tío. Que quiero mi tecnología con mis cosas. Ya no está seco. ¿Y yo qué hago? Se ha muerto el pobre. No ha podido con la presión. Y yo. Por favor. Es la picha cuando mea, tú. Meterse el Isaac, tío. ¿Cuántas horas tendría que jugar al día? La que tú quieras, tío. Tú juegas. Y cuanto más juegas, mejor juegas. Ya está. Pero vamos, que yo a este juego, hasta sacar el 100%, le eché mínimo 700, ¿sí? Para sacar todos los putos logros del juego, le metí como 700. Pero 700 que las disfrutas como un cabrón. Mira el íncubo. Es un juego para casarte con él. Literalmente. ¡Bua! El twist es pero encima. Sí, un normalito en el Monster Hunter, sí. Dios mío. Es que claro, ahora meto cuatro. Yo no solamente soy... Son los seis que pego yo. Son mucha gente, tío. Nadie. Mucha gente. Mucha gente. ¿Y esto qué es? El... ¡Bang! Eater. Si rota, también cambia otro ítem. O se rompe el juego. ¿Rompo el juego? Si se pone a rotar, lo rompo. Creo que lo rompía. Me suena que lo rompía. Me suena que ya no podía pillar ítems. Creo que lo he liado. Bueno, que tampoco es que importa, pero bueno. Cagué, ¿verdad? Porque empezaba a rotar y rotaba entre todo y se iba a tomar por culo. ¿Verdad, la pull? No me acuerdo. Si me sale un ítem ahora, nada. Pues ya hemos ganado. Pum, ganado. Adiós, lo siento. Y mucho ha durado. Ha tomado por culo. Ala. Yo ya no quiero jugar más. Se me han quitado las ganas. ¡Hasta aquí el vídeo! Gracias por verlo. Muchas gracias, adiós. Recuerda tomar agua y llamar a tus padres, que te echan de menos. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo episodio de... Yo qué sé, le he dado el botón de grabar y lo que ha salido. ¡Ahora, adiós! Nos vemos. ¡Ahora, adiós! Música Gracias por ver el video